Hola amigas, te habla Lillian del blog Superbaratísimo Gratis y en esta oportunidad te quiero hablar sobre cómo pedir muestras gratis desde la página de Facebook. Y también tengo unos consejitos para las personas de Puerto Rico para que también puedan pedir las muestras gratis y les llegue a casa. Bueno, estamos en la página de Superbaratísimo Gratis y como verán, tengo un artículo para una muestra gratis de Emergency. Entonces le damos clic donde dice haz clic aquí, también le puedes dar clic en la imagen. Todos estos tienen el link a la página de Facebook. Vamos a darle clic en la imagen y nos va a llevar a la página de Facebook para poder pedir nuestra muestra gratis. Tienes que asegurarte que le das a la página de Facebook, le des el like, porque si no le das el like no te va a aparecer el formulario. En este caso yo ya le di el like, voy a completar mis datos, por ejemplo, le pones la dirección, le pones la ciudad, el estado. En este caso para mí es el estado de Washington y si es que vives en Puerto Rico te vas a dar cuenta que no aparece Puerto Rico. Entonces lo que vas a hacer es, para que te llegue a Puerto Rico, vas a colocar Pensilvania. En el código postal colocas el código de Puerto Rico que en el estado donde vives, tu correo. En el correo yo recomiendo para las muestras gratis que te crees un correo solamente para que pidas las muestras gratis, porque de lo contrario te van a enviar un montón de promociones y entonces tu correo va a recibir mucha información. En este caso yo utilizo este correo, por ejemplo, le pongo lifero.com. Este correo solamente es para muestras gratis, porque si no te van a enviar un montón de información. Le pones el sexo, la fecha de nacimiento y acá, por ejemplo, le das clic que tú estás de acuerdo con la muestra gratis que te va a llegar y todo. Donde dice, regístrate para que recibas correo con descuentos, consejos de salud. Yo normalmente no le doy clic acá, porque si no me va a llegar un correo cada semana o cada mes y entonces va a llenar mi cuenta. Entonces normalmente yo no le doy clic acá, porque no es necesario hacer esto para que puedas recibir la muestra gratis. Y acá dice, nuestra muestra solamente está disponible para Estados Unidos, residentes solo. Y en las direcciones solamente te acepta dirección de casa, no te va a aceptar direcciones de PO Box. Y para la gente de Puerto Rico, si tú le pones Pensilvania y colocas tu dirección exacta, dirección de Puerto Rico, la ciudad donde estás en Puerto Rico, el código postal, en la mayoría de los casos te va a llegar. Entonces ese es el pequeño truquito para que te pueda llegar a Puerto Rico. Entonces aquí, por ejemplo, la mayoría, si es una muestra de Facebook, ellos quieren verificar si es que no es una máquina pidiendo la muestra gratis. Entonces tienes que colocar estos códigos, por ejemplo, y alguno de estos códigos no se entiende. Entonces tú le das clic acá, donde dice este ícono, y te va a generar una nueva descripción de lo que tienes que colocar acá. Esto es necesario y no te va a dejar pasar o pedir la muestra si no completas esta parte. I think it's... Espero que sea. Entonces colocas este texto acá y esto es para verificar que no sea un robot o que no sea una otra máquina pidiendo la muestra gratis. Entonces, amigas, estos son los consejos para que puedas pedir las muestras gratis. Te recomiendo que no te registres para que recibas correos, promociones, solamente pide la muestra gratis. Asegúrate de darle like antes de pedir la muestra gratis porque si no, no te va a aparecer el formulario. Para las personas de Puerto Rico, como les comenté, coloca el estado de Pensilvania y coloca tus otros datos que corresponden a Puerto Rico y te podría llegar la muestra gratis. Las muestras normalmente llegan de 4 a 6 semanas, entonces tengan en consideración eso. Y eso es todo. Bueno, amigas, las dejo y hasta la próxima. Gracias.